Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo feliz acá en la Escuela de Panadería de Marino. Gracias a la familia Marinelli por recibirnos. Y las propuestas que te traigo hoy no te las podés perder. Son dos recetas, una libre de gluten y la otra apta para diabéticos. Para todos los que piden querer comer algo rico, tener antojos de algo dulce y no saben qué comer, son recetas fáciles, simples de hacer, con cosas que encontrás en casa. Así que quédate ahí que ya empezamos a cocinar. Nos acompañan. Usman, hornos, cocinas, campanas. Ahora todos podemos ser chef. Fabri, desde 1905, acompañando las cosas más dulces. Harina cúspide, el más noble trigo del campo a tu mesa. Bueno, vamos a empezar a hacer esta primera receta, que es una receta apta para celíacos porque es libre de gluten. Y vamos a usar puré de batatas. Este puré de batatas le va a aportar no solamente dulzura, sino una humedad a esta torta que es increíble. De hecho, hasta la podés transformar en un postre, porque es una torta que queda de verdad muy húmeda. Y vamos a empezar batiendo las claras. Vamos a separar las claras de las yemas. Y las vamos a empezar a montar a nieve. Siempre que necesites montar las claras a nieve, tenés que tener la precaución de separar con mucho cuidado las yemas de las claras, porque si fue un pedacito de yema dentro de las claras, estas claras no van a montar. La materia grasa va a hacer que estas claras no tengan capacidad de hacer burbujitas y de retener el aire. También asegúrate de que los batidores de tu batidor estén bien limpios, de que el bowl donde vas a batir esté bien limpio y bien seco. Entonces, las claras van a montar perfectamente. ¿Por qué voy a empezar montando las claras al principio, si bien es algo que voy a usar al final? Bueno, porque soy vaga y no quiero lavar. Y como voy a usar la misma batidora, si yo bato primero las yemas, después voy a tener que lavar los batidores, para batir las claras. Así que las voy a dejar listas para el momento de usar. Las vas a empezar a batir. Y les vas a agregar del total de la receta, a ojo, más o menos, la mitad del azúcar. Claras batidas. Fijate, este es el pico que estoy buscando. ¿Ves que no es un pico demasiado duro? Es como un pico que cae. Este es el batido que quiero. Si los batís demasiado, se van a formar como brumos muy densos y después te va a costar deshacerlos dentro de la preparación. Y vas a tener que dar tantas vueltas con la espátula que vas a terminar sacando el aire. Entonces, es preferible batir un poquito menos y que después no nos cueste tanto integrar todo. Me voy a buscar un bowl. Y dentro del bowl, mirá, facilísimo. Lo que vamos a hacer es casi mezclar el resto de los ingredientes. El orden no es demasiado importante. Puré de batatas. Batatas que pelé. Las podés cocinar hervidas, las podés cocinar al vapor o las podés cocinar en el horno. Como te quede más cómodo. Y después, con un pizapapa, las hice puré. Listo. Tengo mi puré de batatas. Tengo las seis yemas que me habían sobrado. Las claras ya las usé. Tengo el resto del azúcar. Y acá, sabores. Le vamos a poner muchos sabores. Las ideas que yo te tiró la esencia de vainilla. Jengibre. Estoy usando jengibre en polvo. Si tenés la raíz, lo rayás y lo usás. Es exactamente lo mismo. Y le voy a agregar canela. Un poquito de cada cosa. Que nada sature ni anule el otro sabor. Y voy a empezar a mezclar un poquito. Así no salpico con tanto huevo. Y como te dije, ya tengo la batidora sucia. Voy a aprovechar. ¿Para qué voy a trabajar de más si lo puedo hacer más simple? Entonces, voy a batir con la batidora hasta que esté todo bien integrado. Listo. Ahora sí, ya no uso más la batidora. No la necesito. Mirá. Tengo una naranja. Le voy a agregar también ralladura de naranja. Con la batata, la naranja va a quedar rica. Si tenés limón, prueba con limón también. Los cítricos para mí siempre quedan buenos dentro de los cake. Bien. Listo. Me queda agregar los secos. Es una preparación libre de gluten. Entonces, ¿cómo seco? ¿Qué voy a usar? Almidón de maíz. Unas tres cucharadas soperas aproximadamente. Igual, al final del programa te paso bien todas las cantidades. Y le voy a agregar unas tres cucharadas de cacao en polvo. Cacao amargo. ¿Sí? Búscate un cacao lo más puro que encuentres. Un cacao de buena calidad. Vamos a desarmar bien los grumos. Tenemos que aprovechar absolutamente todo. Y finalmente, le voy a agregar polvo para hornear. Para que esta torta levante. Levante. No sea una torta pesada. Bien. Vamos con el polvo de hornear. Lo voy a tanizar también. Desarmo los grumitos. Acá no se desperdicia nada. Y ahora sí. Mezclo. Ya no mezclo más con batidora. Voy a empezar a mezclar con la espátula. Hasta que quede todo bien integrado. Te va a costar un poco. El cacao es medio maniero. ¿Sí? Es astringente. Le cuesta humedecerse. Pero con un poquito de paciencia vas a ver que se empieza a integrar todo. Fíjate la pasta que te queda. ¿Sí? Nos queda solamente agregar las claras que batimos a nieve. Que es lo que va a hacer junto con el polvo de hornear que esta torta quede bien esponjosa. Bien húmeda. La voy a agregar en dos o en tres partes. A la primer parte no la voy a cuidar tanto como hacemos siempre. porque lo que yo necesito es que esto afloje. Que esto se parezca un poco más a esto. Por supuesto horno prendido. Lo vas a cocinar a un horno medio tirando abajo a unos 160 170 grados como mucho. Y para esta receta estoy usando un molde de 22 centímetros de diámetro. Si la querés un poquito más baja te podés estirar hasta 24. Si la querés un poquito más alta la podés hacer de unos 20 centímetros. Bien. Ya mezclé toda la primera parte. La voy a dividir en tres. Así queda bien bien esponjosa. Y seguimos con los movimientos envolventes. Acordate los movimientos envolventes no significa que tengas que estar tres horas acá dando vuelta y haciéndolo como si fuese de cristal. No. Con seguridad la idea es hacer la menor cantidad de movimientos posibles de tocar lo menos posible toda esta masa toda esta crema pero pero que sean efectivos que quede bien mezclado. Y ahora sí vamos con la última parte. esta torta dentro del horno va a levantar y después cuando la saques va a bajar un poquito eso es normal pasa siempre que agregamos las claras batidas a nieve así que no te asustes porque vas bien si te pasa eso. bien tengo todo integrado me aseguro que no haya quedado ningún grumo de estas claras merengadas está todo perfecto molde podés usar una tortera si usas una tortera la enmantecás la enharinás y si no usas una cintura como la que yo estoy usando la encamizás con papel aluminio y por las dudas le voy a pasar un poquito de manteca para asegurarme de que no se va a pegar le podés poner rocío vegetal asegúrate de que lo que estés usando también está libre de gluten por supuesto vamos con toda esta preparación si querés hacerla sin azúcar sale bárbara también reemplazás el azúcar por unas 3 4 tapitas de stevia líquida por ejemplo o con el edulcorante que vos estés acostumbrado a usar acuérdate siempre que el edulcorante tiene que ser un edulcorante que sea apto para que vaya al horno bueno emparejo me limpio un poco las manos y ya estoy lista para ir al horno te va a llevar aproximadamente unos 45 minutos acordate igual que cada horno es diferente así que pasada la media hora empezá a corroborar cómo va tu torta y la forma de darte cuenta si está lista es cuando clavas el palillo y el palillo sale limpio nos vamos al horno usman hornos cocinas campanas colección 2018 ahora todos podemos ser chef acordate que todos los ingredientes para realizar esta receta los podes comprar online te metes en marinosrl.com.ar haces el pedido y lo recibís en tu casa más fácil imposible vamos con la segunda receta del día de hoy una receta para diabéticos queda rica esponjosa lo vamos a hacer en una placa cuadrada porque después la vamos a cortar en cuadraditos y fíjate cómo la vamos a empezar a hacer necesitas una procesadora una licuadora o una mini pimer porque lo que necesitamos es licuar la fruta y yo elegí mandarina y peras vos podés elegir la fruta que vos quieras pero fíjate cómo está cortada con cáscara y todo lo único que hice fue sacarle las semillitas a la mandarina después va la fruta entera que la corté en cubitos simplemente para que le cueste menos a la máquina voy a poner una mandarina entera una pera y le voy a agregar aceite que va a ser la parte que le va a aportar humedad además de la fruta y acá le voy a agregar en este caso yo estoy usando stevia stevia líquida vos ya conocés la marca que vos usás entonces le vas agregando la cantidad que a vos te guste de la que yo uso con cuatro tapitas va a ser suficiente queda bien dulce queda bien rica siempre acordate que cada vez que uses edulcorantes en preparaciones que van al horno tienen que ser edulcorantes aptos para el calor si? si no no va a quedar bueno cuatro tapitas entonces de stevia y empezamos a procesar todas estas frutas tengo listo mi licuado de frutas lo vamos a pasar a un bowl ya no necesitamos más la máquina quedó todo bien procesado bien licuado de cualquier forma si queda algún trocito no pasa nada queda riquísimo igual ahí está bien que le vamos a agregar a esto huevos enteros y me voy a buscar un batidor para empezar a integrarlos una vez que están los huevos integrados le vamos a empezar a agregar la parte seca y mirá lo que estoy usando harina de avena harina de centeno y polvo de hornear lo voy a agregar al polvo de hornear junto con la harina y voy a mezclar acá no hay mucha ciencia es muy muy fácil esta receta se la quiero agradecer a Marínez Mancini que tiene una dietética en mi barrio y la verdad que siempre voy a comprar y como soy re charlatana me pongo a charlar y ella además de ser pastelera y cocinera es casi licenciada en nutrición entonces siempre tiene una paciencia barbara y me va asesorando en qué usar qué harina usar cómo hacer los reemplazos así que Inés te mando un beso esta receta es tuya la verdad que yo la probé me encantó le pedí permiso y acá estamos y probala porque realmente vale la pena le voy a agregar algo más para que quede bien húmedo también y qué va a ser coco rallado fijate todos los sabores que tengo acá tengo mandarina tengo peras tengo coco es imposible que esto no quede rico simplemente procesas la fruta y el resto es mezclar todos los ingredientes listo tengo lista mi mezcla me voy a buscar una espátula para poder vaciar todo este contenido y no desaprovechar nada lo voy a hacer en una placa lo podés hacer en una asadera lo podés hacer en una tortera en el molde que vos tengas no hagas una preparación demasiado alta que sea más bien tirando a baja si no va a tardar mucho tiempo en cocinarse y va a hacer que la preparación esté cada vez más seca estoy usando un aro de 24 por 24 centímetros para que más o menos te des una idea de la placa o del molde que vos tenés que elegir en tu casa y si no es una tortera para que no se escape nada la vamos a encamizar con un poco de papel aluminio le voy a agregar un poquito de materia grasa yo estoy usando manteca podés usar aceite la idea es que no se nos pegue y vamos a volcar toda esta preparación que es súper perfumada dentro de nuestro molde y así voy a emparejar que quede bien parejo así se cocina parejo si alguna parte te queda más finita esa parte va a quedar más reseca que la otra y además que le voy a agregar frutos secos yo elegí almendras y nueces picadas groseramente quiero sentirlas quiero morderlas y que me den el crunch que me da el fruto seco almendras entonces y nueces que vamos a esparcir sobre la preparación tengo el horno calentito que me está esperando un horno medio 170 grados vas a comprobar el punto como siempre primero al tacto si es resistente le clavas un palito si el palito sale limpio es porque ya está lista para sacarla del horno te va a llevar aproximadamente media hora 40 minutos dependiendo del horno que tengas la cocinamos entonces para que tus recetas sean más ricas es importante usar productos de buena calidad lo de ser comercializa las mejores marcas de chocolate y baños de repostería además es la única empresa nacional que fabrica blister y transfer para darle ese toque distinguido a todas tus preparaciones ¿Por qué las paletas de Yanduya son las más ricas? porque están elaboradas con helado artesanal bañadas en chocolate cobertura de altísima calidad y moldeadas con formas muy innovadoras y divertidas también imprimimos tu nombre o tu logo para eventos empresariales encontranos en las redes sociales y en todas nuestras direcciones Yanduya Yelato Puro Tenemos todo cocido frío ya fuera del horno estacionado y quiero que veas lo lindo que quedó este bizcocho ahora lo voy a cortar para que veas lo húmedo que queda simplemente lo único que voy a hacer es espolvorearle un poquito de azúcar impalpable podría ser cacao amargo también y nada más que esto vas a ver que es muy húmedo y ahora te voy a mostrar los cuadraditos como quedaron le saque el papel manteca lo voy a desmoldar lo voy a cortar en cuadrados para que vos veas que no es una preparación reseca que tiene buena amiga nos vamos a presentar en unos platitos a ver si vamos a hacer rectángulos ahí y ahí dos preparaciones para que todos cuando tengan ganas de comer algo dulce y algo rico lo puedan hacer listo listo cuadraditos terminados te voy a mostrar como queda esta torta adentro ya no se escucha pero cuando la corto ojalá puedan puedan escuchar la esponjosidad de la torta hace ruidito como espuma me voy a cortar una buena porción miren con la humedad que queda si queda buenísima te dije que la podíamos convertir en postre bueno le podrías agregar una cucharada de queso crema de crema chantilly lo que quieras la transformas en un en un rico postre yo tengo una salsita que también es libre de gluten salsa de amarena entonces voy a aprovechar la voy a salsear un poco y decime si con un plato así no quedas como una reina o como un rey torta de batata y cacao sin tac cuadraditos de mandarinas y peras sin azúcar torta de batata y cacao sin tac batir a punto nieve las claras con la mitad del azúcar reservar batir las yemas con el resto del azúcar agregar el puré de batatas incorporar la ralladura de naranja el jengibre la canela el cacao el almidón y la esencia de vainilla y mezclar todos los ingredientes por último incorporar con movimientos envolventes las claras verter en un molde enmantecado y enharinado hornear a 170 grados por 40 minutos aproximadamente decorar con azúcar impalpable y salsear con salsa de amarena fabri cuadraditos de mandarinas y peras sin azúcar colocar en una licuadora una mandarina una pera cortada con cáscara y todo sin semillas 4 cucharadas de aceite esencia de vainilla y stevia agregar 4 huevos y mezclar incorporar 250 gramos de harina de avena 120 gramos de harina de centeno media taza de coco rallado y 2 cucharaditas de polvo de hornear verter en un molde de 22 por 22 centímetros esparcir sobre la masa 50 gramos de nueces y 50 gramos de almendras picadas llevar a horno y cocinar a 170 grados hasta que al clavar un palillo este salga limpio espero que te haya gustado la propuesta de hoy son recetas muy pedidas generalmente la gente por la calle me encuentra y me dice hacer recetas para diabéticos para celíacos algo que quede rico bueno espero que esta propuesta les haya gustado que la prueben si te faltó algún paso si te quedó algún ingrediente sin anotar te recuerdo que nos encontrás en las redes sociales como Hacelo Dulce espero que te haya gustado la propuesta de hoy ponela en práctica mandame fotos de todo lo que haces te espero en el próximo programa con más y nuevas recetas ponle un toque de dulzura a la vida anímate y hacelo dulce un toque de dulzura a la vida y hacelo dulce con más y nuevas recetas